Veréis como al final la opción B que he comentado al principio de que esto es un reino que forma parte de Yggdrasil es cierta. Bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece, vamos a reaccionar al capítulo 1128 del manga. Ya sé que voy con retraso, sí lo sé, pero este fin de semana he estado en una boda y no he podido grabar absolutamente nada. Y tengo que deciros que tened en cuenta que estuve ayer a esto de leerme el manga y no grabar nada y no subir nada ni nada. Pero dije, espérate, espérate, lételo, grábate y comparte tu sabiduría con tu comunidad, con tu gente porque te lo agradecerán. Así que he preferido esperar y aunque llegue tarde, pero llega. O sea que a tenerlo en cuenta gente. Dicho esto, vamos ya a empezar, capítulo 1128 de One Piece, manga. Tenemos una portada un poquito rara, la verdad yo pensé que era un color express, pero resulta que es una portada, ¿vale? Me dice a los Mojiwara teniendo una barbacoa sobre un volcán con un dragón. Los Mojiwara convertidos en magos vuelan por los cielos con un gato negro. Bueno, pedí portada doble por Evo. Y lamedor de miel. Vamos allá, empezamos. Esto no es un sueño, ¿verdad? De lo contrario, no habría otros hombres estrenando nuevas vestimentas. Bueno, ¿qué tipo de sueños sueles tener? Prepárate, Namisan. ¿Quién es esta sombra de aquí, de la izquierda, que dice prepárate, Namisan? A ver, yo tengo que decir que yo creo, y ya lo dije en la redacción anterior, pero lo vuelvo a decir aquí, que esto, una de dos, o es fruto del poder del príncipe Loki, ya sabéis que Loki en la mitología nórdica, pues es el dios del engaño, el dios de las mentiras. Y, pues bueno, como vimos en el UCM de Marvel, pues bueno, crea ilusiones, crea clones y crea historias, ¿vale? Entonces, yo por una parte digo que podría ser esto, fruto de los poderes de Loki, para probar la valentía, el valor, el poder de los Mojiwara, o si son aptos o no para llegar a Elbaf, ¿vale? Esto sería una opción. Y la otra opción es que, como vimos en el capítulo 1126, creo que fue, se habla de Árbol y Drásil, ¿vale? Entonces, como sabéis, y si no lo sabéis, pues también os lo digo ahora, la otra opción sería esta, ¿no? Pues que el Árbol y Drásil, la mitología nórdica, pues de él cuelgan los siete reinos, siete o no sé cuántos reinos hay, bueno, pues los típicos. Midgar, Vanaheim, Jotunheim, Asgard y todo, ¿no? Pues yo lo que dije es, hostia, pues quizá este Legoland, que parece Legoland, es uno de estos siete reinos de la mitología nórdica que cuelgan del Árbol y Drásil, y pues que los Mojiwara, antes de llegar a lo que viene a ser Elbaf, 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 ¿vale? Donde está, digamos, el príncipe Loki y todo el rollo, pues tienen que pasar por los diferentes universos. Y el primer universo, pues sea este, Legoland. Veremos. Tengo que decir que yo me inclino más por la opción de que esto es una ilusión, ¿eh? La verdad. Tengo un vídeo, que os lo dejo aquí en pantalla, que es de The Last One, que habla de esto y es bastante convincente, la verdad. Dice, capítulo 1128, RPG. Que es un juego de rol. Vale. Sigamos. Vamos a volar. ¡Ya! Tengan cuidado, ese lugar volvió a colapsar. Desperté en el otro lado de la ciudad porque había un disturbio cerca. Cuando fui a ver qué pasaba, vi que este sujeto había acabado con esa coneja gigantesca. Oye, Usopp, tú pudiste haber acabado fácilmente con ese gato león, pero cuando desperté ya estaba siendo devorado por ese monstruo. Entré en pánico. Por mi experiencia, puedo decirles que estamos usando trajes de Elbaf. Sin embargo, es imposible que en el país de los gigantes existan vestimentas de nuestro tamaño. Eso es cierto. Creo que esto es un punto a tener en cuenta de conforme todo esto es una ilusión, ¿eh? Entonces, estás diciendo que porque esto es Elbaf, de alguna forma nosotros nos volvimos gigantes, aunque no hay forma de que este sea un árbol real. Hostia, también esta opción es esta, que ellos sean gigantes, ¿eh? Al parecer hay otras personas aquí. Vayamos a preguntarles dónde nos encontramos. Como pueden ver, este lugar es muy vasto. No creo que podamos llegar al mar por nuestra cuenta. Tiene razón. Bien, vayamos hacia la ciudad. Otra vez Zoro hablando del mar y de cómo llegar a los sitios, ¿vale? En el vídeo que os he comentado antes, pues una de las pistas que Oda nos dejó para demostrar o para mostrar que esto es una ilusión es que Zoro habló en su momento de encontrar el barco, encontrar el mar para llegar al barco, ¿vale? Y que Zoro esté hablando de ubicaciones, de orientaciones, de ir a buscar alguna cosa es una señal de que algo no va bien porque Zoro no tiene sentido de la orientación y se pierde siempre, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, dijo eso en el 1127, ahora vuelve a insistir en llegar al mar por nuestra cuenta. Es como raro, es como raro. Aunque estoy seguro de que no todos nuestros nakamas están aquí, dice Sanks. Y Ousop, ¿cómo sabes eso? Mi radar no capta a Robin Chan. ¿Y acaso eres un perro? Muy bien, vayamos entonces a la ciudad y averiguamos bien todo. Nos vamos de aventura. ¡Sí! ¿Por qué lucen tan animados? ¿Acaso no ven que este lugar esté realmente misterioso? A pesar de que sea tan vasto, no puedo sentir el viento soplando por ninguna dirección. ¡Anímate, Namisan! Prometo no alejarme de ti. Algo está viniendo. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Giaaa! Eso es realmente asqueroso. ¿Ah? ¡Alto, alto! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Un saltamontes! ¿Quiénes son ustedes? ¿Son nuevos? Ojo que están usando saltamontes y había una teoría que creo que era de Zeira diciendo, o del The Last of Us, no me acuerdo. Como que el príncipe Loki era el arma urano por algo de los escarabajos. Porque Luffy ya nos dijo en algún momento, o hizo hincapié en algo de los escarabajos. Y como que lo estaban relacionando todo. No sé, muy raro, ¿eh? Era raro, pero muy posible, muy probable. Detesto los insectos, dice Sanji. Anciano, ¿quién eres? ¿Dónde estamos? ¿De casualidad no has visto nuestros nakamas? Soltaste demasiadas preguntas. Lo siento, estoy apurado. No puedo quedarme a conversar, aunque les diré algo. Estas tierras le pertenecen a Taioshin-sama. Dios Sol. ¿A un dios? Yo soy un subordinado de Iskat-sama, dueño del castillo Big Stain. ¿Eh? ¿Había una persona en el castillo? No, él es un gato. Ah, ¿te preguntas qué le pasó? Puede decirse que este lugar es el país de los dioses. Taioshin-sama, dios Sol. En fin, debo marcharme. El erizo Hari-Kami-sama debe estar hambriento. Hari-Kami es dios aguja. Estoy retrasado porque hace poco hubo un incidente cerca de la ciudad en la que la coneja gigantesca Mimi-Gami-sama fue quemada hasta la muerte. Hostia. Y dios Oreja, vale. Si tienen hambre pueden ir a la ciudad. Ahí conseguirán comida. Y por último, les daré un consejo. Por nada del mundo, vayan por el otro lado del castillo. ¿Eh? ¿Por qué? Ahí está el templo de Taioshin-sama y está custodiado por feroces guardias. Nadie que haya ido por ahí ha regresado con vida. Ah, no lo digas de esa manera. Ya veo. Suk. Oye, espera. Se largó. Bueno. Bueno, anciano. Gracias por decirnos todo esto. Ah, otra cosita. Lo sentimos de corazón. Feroces guardias, ¿eh? Y Zoro ya está salivando. Si Luffy actúa así es por culpa de tu mala influencia. Reflexiona tu comportamiento. ¿Eh? ¿Escombros? O esto lo dice el motero saltamontero, ¿eh? Sí, sí, sí. Puedo leer que nos espera una gran aventura. ¿Feroces guardias? Un dios. ¡Espera, Luffy! ¡No corras sin rumbo! No hay casas en este lugar. ¿Cuán largo es este camino? Quizá soy yo, pero ¿no les parece que ese castillo es idéntico al otro? Ep, Luffy se ha dado cuenta de algo. Hay alguien corriendo en esta dirección y también está usando ropa de Elbaz. Como sea, lo ignoraré y seguiré adelante. ¡Ah! Es un cristal porque Luffy se ha empotrado contra él mismo. ¡Ah! ¡El cielo se rompió! Oh, es como una cúpula. ¿No? ¡Sí! Es como una cúpula. ¡Rollo! Los Juegos del Hambre o... El show de Truman. ¿Qué acaba de suceder? ¿Eh? Luffy se ha noqueado, auto-noqueado, el mismo chocando contra el cristal. ¡Oh! ¡Mira! El cielo en la dirección al templo se ha partido. También se rompió del otro lado. ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso este es el día que nuestro país caerá? ¿Eh? Esto es. ¿Qué está pasando aquí? Y entran... Y esto sí que ya es Elbaz. Porque hay una mesa gigante, libros gigantes, una máquina de coser gigante. Veas como lo veas, esta es la habitación de un gigante. Sí, pero no creo que esta habitación sea parte del barco. Tienes razón. No recuerdo haber visto este tipo de habitación. ¿Por qué hay una malla de alambre? Si del otro lado hay gigantes, eso quiere decir que estamos atrapados como si animales en una jaula gigantesca sufuéramos. ¡Imposible! Oye, ¿qué es ese sonido? ¿Eres de los buenos? Por favor, arúdeme. Claro, por eso... Por eso Nami escuchaba voces. Porque eran las voces que estaban como del otro lado. Sí, sí, es como una jaula, como el show de Truman. Guau, chicos, estoy tan feliz de verlos. Es Chopper. Pobre Chopper. ¿Todo está bien ahora, sí? Guau, el collar de hierro estaba tan ajustado que pensé que moriría horcado. En esta habitación gigante hay muchas prendas para humanos normales. ¿Acaso son ropas para muñecos? ¡Ujo! ¡Ujo! Por cierto, ahora me debes una. ¿Eh? Te recuerdo que tú también estabas llorando. En fin, parece que este Taioshin es un artesano muy talentoso. ¡Aquí hay muchos bloques! Toda la ciudad estaba hecha a base de ellos. Cuando rostizamos a esa coneja, el olor era demasiado fuerte. Porque también se quemó todo el plástico de los bloques, claro. Todo parece indicar que lo que veíamos era el mismo escenario reflejándose en un espejo. Efectivamente. No era angosto ni vasto el paisaje, sino que estaba reflejado. Cierto, ahora podemos verlo. Aunque desde aquí podemos observar todo como si fuera una ventana. No pensé que este tipo de espejo mágico podría existir. Sanji se lleva un patadón de Nami en la boca. Nami-san, la próxima vez yo le imperé a la habitación de las mujeres. ¡Más te vale que lo intentes nada raro! Entonces, para resumirlo. Esto quiere decir que humanos y animales fueron enviados a este país de bloques para que un maldito gigante pudiera observarlos. ¡Qué asco! Aunque eso no quiere decir que ya estemos en Elba. Digo, esta habitación gigante debe ser parte de la tierra de los gigantes, ¿no? ¡Wow! ¡Es cierto! ¡Viva! Veréis como al final la opción B que he comentado al principio, de que esto es un reino que forma parte de Yggdrasil, es cierto. No creo que sea necesariamente así. Lo único seguro es que estamos en la habitación de alguien gigante. Vamos afuera a comprobarlo. Por cierto, ¿dónde están los demás? Tenemos que salir de aquí antes de que el gigante regrese. Creo que lo mejor será volver a esa ciudad a conseguir más información. Por otro lado, este gigante parece que es alguien con gusto raro. Así que tratemos de evitar cualquier conflicto. Por eso, Luffy, no hagas nada... Entonces, ¿no puede acabar con este sujeto? Una serpiente gigante. ¿Eh? ¡Acábalo, acábalo, acábalo! ¡Chu, chu! Abajo hay ratones. Y un gran cuervo arriba. Ojo cuervo, ¿eh? Odín, ¿eh? ¿Acaso estos son los guardias del templo? Bueno, no creo que este lugar sea un templo. Si ya hasta se comieron un conejo, supongo que no tendrán problema en acabar con todos estos animales, ¿verdad? Vale, tengo que decir que ya me había spoileado por Twitter y estas mierdas sobre el Taioshin-sama, ¿vale? Es lo que hay. ¡Ah, guía! Vale, un paso. Por eso, tengo que decir que el pavo este mola mucho el diseño, pero da un bastante mal rollo la máscara este de ciervo muerto. ¿Vale? Me recuerda a un personaje de Elden Ring. La verdad. Oigan, esto no es un juego. Acaben de inmediato con ellos si ese Taioshin regresa y ve esto. ¡Luffy, te excediste! Espera, yo no fui el que inició el juego. ¿Eh? ¿Qué le hicieron a mi templo? ¡Vaya! Está todo en llamas. Luffy en GR5. Con el GR5 activado, partiéndose los cojones. Usopp ha puesto una cara como de extrañarse por ver al Taioshin, pero como a la vez de conocerlo. ¡Luffy, estamos en problemas! Ese Taioshin ha regresado. ¡Huyamos! ¡Ya! Mujin. ¡Gomu, gomu no! ¡Town Pistol! Y le ha pegado en la serpiente. ¡Hill Moon Guard! ¡Apúrate, Luffy! Ese gigante es particularmente enorme. Se veía bastante sospechoso. Y Zoro también está como... Me da la sensación de estas viñetas, tanto la de Usopp como la de Zoro, que han reconocido a ese personaje. ¡Ah! ¡Ya! Acaba de decir, no se los perdonaré. Lo tendremos en cuenta, pero antes que nada... Ha aparecido otra vez el gato gigante, ¿eh? Que era el... El gato que no quedaba antes, ¿eh? ¡Wow! No hay nada de valor aquí, pero miren. Un plano de este país de bloques. ¿Eso quiere decir un mapa? Ahí viene. ¿Cómo se atreven a hacerle esto a mi país? Es gigantesco, ¿eh, cabrón? Es gigantesco. Todos, prepárense. Si seguimos corriendo en línea recta, vamos a llegar hasta otro espejo. Si logramos romper esa barrera, podremos ir al exterior. Bien, es hora de escapar. ¿Eh? Taioshin-sama se ve furioso. No permitiré que escape. One Piece, capítulo 1128. Vale, 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 vale. Pues se viene aquí un impostor. Sabemos que Nika, dios del sol, pues es un mito que probablemente venga de Elbath. Ya sabéis que los gigantes, pues con el dios del sol, Nika, pues tienen muchísima relación, ¿vale? Y que curiosamente el primer personaje que veamos en Elbath sea Taioshin-sama, es decir, un dios del sol, pues me resulta curioso. Creo que este personaje es un impostor, el cual adquirió el nombre de dios del sol para conseguir poder, básicamente. Lo que me ha extrañado es que este tal Taioshin-sama no haya reaccionado en nada cuando ha visto a Luffy en su quinta marcha, ¿vale? Me hubiese gustado que el Taioshin esto hubiese dicho, ¿eres tú? O Nika, ¿sabes? Hubiese estado guapo porque así hubiese habido una conexión y una relación entre el verdadero dios del sol, Nika, pero no ha sido así, veremos. Quizás sí que es un dios del sol real, pero tiene otros poderes o representa a otro sol o vete tú a saber qué. Pero me gusta, me gusta que haya introducido aquí ya dioses, 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 me gusta. Veremos, de momento Elbath, pues a mí sinceramente no me está gustando mucho. Me esperaba otra cosita, yo me esperaba un arco de Elbath, o sea, me esperaba porque es lo que yo hubiese querido y lo que me hubiese gustado, ¿vale? Que Elbath fuese un arco de impas y de historia, ¿vale? Es decir, que en Elbath no hubiese ni luchas, ni malos, ni villanos, ni hostias, sino que fuera un arco de lore. Es decir, que llegasen a Elbath, se encontrasen con quien coño fuese y que fuera todo un arco de flashbacks y de historia barra lore. No le he matado, ¿vale? Eso es lo que a mí me hubiese gustado y es lo que creo que desde mi punto de vista hubiese ido bien para One Piece. Un poquito ya de respuestas porque la cosa se está ya desmadrando un montón y no sabemos absolutamente nada, ¿vale? Entonces, que hayamos llegado a Elbath, pero no sea Elbath, que sea una ciudad, pero que esta ciudad a la par es una mentira. Porque hay un dios sol, otro dios sol, que está como jugando con la gente, metiéndolos ahí en una cúpula. Y es raro, es raro y un poco macabro y un poco perturbador, la verdad. Pero bueno, veremos, veremos. Quizá este Taiyoshinsama es alguien conocido o que no conocemos, pero que a la vez no sea malo, sino que sea bueno y nos descubra cositas acerca del verdadero Nika. Vete tú a saber. Quizá este Taiyoshinsama es un subordinado del antiguo Nika o un monje o un erudito del verdadero dios sol que se ha puesto ahí en su lugar como para ser venerado como dios sol, para que Elbath siga teniendo un dios sol y en verdad no es malo ni un impostor, sino que es alguien que está velando para que la creencia del dios sol en Elbath siga en marcha. Vete tú a saber, vete tú a saber. Pero bueno, poquito a poquito iremos viendo. Lo importante es que la semana que viene sigue el manga, no hay descanso y eso siempre es bueno.